Mientras su veterana esposa intenta adaptarse a la vida civil, este hombre la deja y abandona a sus dos hijos porque ya no puede más con sus responsabilidades. Pero tres años después, lamenta profundamente su decisión. Melanie siempre había sido una luchadora. Sus años de servicio en el ejército la habían forjado como una mujer fuerte y resistente. Había servido dos veces en Afganistán y mostraba una feroz dedicación a su país. Se había enfrentado a la muerte más de una vez y había encontrado en su interior el valor para reírse en su cara. Sus camaradas admiraban su valentía y se había hecho merecedora de varias menciones por su servicio. Pero cuando volvió a casa, la transición a la vida civil fue más difícil de lo que había previsto. A pesar de las dificultades, Melanie siguió dedicada a su familia. Amaba a su marido Mark y a sus dos hijos, Emma y Jack, con una pasión que alimentaba cada una de sus acciones. Ella creía que eran su propósito, la razón por la que luchó tanto. Sin embargo, las cicatrices de la guerra no eran solo físicas. Melanie luchó contra el TEPT. Sus noches solían estar llenas de pesadillas que la dejaban aislada y vulnerable. Mark había sido una vez su roca, sino con el tiempo, el peso de la responsabilidad empezó a agobiarle. La realidad de vivir con alguien atormentado por los horrores de la guerra llegó a ser demasiado para él. Un día, hace tres años, decidió que no podía soportarlo más. Dejó a Melanie y a los niños para buscar la libertad de una vida que se había convertido en una carga para él. El día que se fue quedó grabado en la memoria de Melanie. Había vuelto a casa de una sesión de terapia y se había encontrado una nota en la mesa de la cocina. Las palabras de Marcos fueron breves. Me explicó que necesitaba encontrarse a sí mismo y que no podía seguir viviendo una vida que sentía como una prisión. Le aseguró que no era culpa suya. Pero eso hizo poco para aliviar el dolor y la traición que sentía. En un instante, su mundo se hizo añicos. A través de todo, el amor de Melanie por sus hijos seguía siendo inquebrantable. Les inculcó los valores de la resiliencia y la fortaleza, y les enseñó a afrontar la adversidad con valentía. Emma y Jack admiraron la determinación de su madre, y su vínculo se hacía más fuerte cada día que pasaba. Ahora, tres años después de la marcha de Mark, Melanie había construido una vida para ella y sus hijos. No siempre fue fácil, pero habían encontrado un ritmo. Sin embargo, este ritmo se rompió el día que encontró una carta en su porche, justo en la puerta de su casa. Y cuando se dio cuenta de que la letra era de Mark, su corazón destrozado también. La carta amenazaba con perturbar la frágil estabilidad que habían logrado. Mientras miraba la letra familiar, una mezcla de ira, tristeza y la curiosidad la invadió. No tenía ni idea del contenido de la carta, pero sabía que le traería recuerdos y emociones que se había esforzado por controlar, y no sabía si era capaz de enfrentarse a ellos todavía. Emma y Jack extrañaban a su padre. Aunque intentaron ocultarlo, Melanie podía ver la tristeza en sus ojos. Emma, en particular, sintió profundamente la ausencia. A menudo preguntaba por qué se había ido su padre. Melanie hizo todo lo posible por dar respuestas sin empañar sus recuerdos de Mark, pero era un equilibrio delicado. Para hacer frente a la carga emocional, participó en un grupo de apoyo a veteranos. Todos los jueves por la noche, se reunió con otros veteranos en el centro comunitario. Compartieron historias y ofrecieron apoyo. El grupo fue un salvavidas para Melanie, un lugar donde pudiera hablar libremente de sus experiencias sin temor a ser juzgada. La camaradería y la comprensión que encontró allí fueron inestimables. En el grupo de apoyo, Melanie conoció a otras personas que se habían enfrentado a retos similares, se animaban mutuamente, estrategias de afrontamiento compartidas, y ofreció ayuda práctica. Este sentimiento de comunidad ayudó a Melanie a encontrar fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Se inspiró en su resistencia, sabiendo que no estaba sola en sus luchas. Una noche, después de un día especialmente agotador, Melanie asistió a una reunión de un grupo de apoyo en la que había un orador invitado. Un empresario local llamado Linda compartió su trayectoria de superación de la adversidad y construcción de una carrera de éxito. La historia de Linda resonó profundamente en Melanie. Vio muchos paralelismos con su propia vida. Después de la reunión, se acercó a Linda para agradecerle la inspiradora charla. Entablaron conversación. Linda quedó impresionada por la determinación y resistencia de Melanie. Mientras hablaban, mencionó que estaba buscando contratar a un nuevo director de oficina para su creciente negocio. El trabajo ofrecía mejor sueldo, horario regular y el potencial de crecimiento. Invitó a Melanie a presentar su candidatura, sintiendo que tenía las cualidades necesarias para el papel. Al veterano le sorprendió la inesperada oportunidad. Nunca se había considerado para un puesto así. Pero la idea de un trabajo mejor y unos ingresos más estables era increíblemente atractiva. La perspectiva de poder ofrecer una vida mejor a Emma y Jack la llenaba de esperanza. Esa noche, Melanie discutió la posibilidad con sus hijos. Emma y Jack estaban entusiasmados con la idea. Su entusiasmo dio a Melanie la confianza necesaria para aprovechar la oportunidad. Actualizó su currículum y se lo envió a Linda. El proceso de la entrevista fue angustioso. Pero la sinceridad y la ética de trabajo de Melanie brillaron. Linda quedó impresionada por su trayectoria, su dedicación a su familia y su voluntad de aprender nuevas habilidades. Unos días después, Linda llamó con la noticia de que le habían ofrecido el trabajo a Melanie. El comienzo de su nuevo trabajo fue un punto de inflexión para Melanie. Desde el momento en que cruzó las puertas de la oficina, sintió una sensación de optimismo que le había faltado durante años. El ambiente era acogedor. El trabajo era satisfactorio. La dedicación y la ética de trabajo de Melanie le granjearon rápidamente el respeto de sus colegas. Uno de esos colegas era una mujer llamada Rebeca. Destacó desde el principio. Rebeca fue amable y comprensiva. Y se ofreció a enseñarle a Melanie el oficio y ayudarla a instalarse. Con el tiempo, su relación profesional se convirtió en una estrecha amistad. Rebeca comprendía las dificultades de Melanie. Se había enfrentado a sus propios retos en la vida y se convirtió en una fuente de apoyo inquebrantable. Con el nuevo empleo, llegó la estabilidad financiera. Por primera vez en años, Melanie no tenía que preocuparse por llegar a fin de mes. El sueldo regular le permitió saldar deudas y empezar a ahorrar para el futuro. Podía permitirse comprar ropa nueva para Emma y Jack, arreglar la casa e incluso reservar dinero para su educación. El peso del estrés financiero empezó a desaparecer. El aumento de sus ingresos también les permitió mudarse a un barrio mejor. Encontraron una casa acogedora en una comunidad con buenas escuelas y calles seguras. El nuevo barrio ofrecía un nuevo comienzo y un futuro mejor. Mientras la vida de Melanie mejoraba, la de Mark estaba cayendo en picado. Habían pasado tres años y la emoción y libertad iniciales que había sentido tras dejar a su familia hacía tiempo que se habían desvanecido. En su lugar había una sensación de vacío. Las decisiones que había tomado empezaban a pasarle factura y las consecuencias se hacían dolorosamente evidentes. Las dificultades financieras fueron la primera señal de problemas. Mark siempre había sido un vendedor competente, pero el mercado había cambiado y su rendimiento empezó a resentirse. Las comisiones por ventas que una vez le proporcionaron un cómodo estilo de vida menguaron. Sus hábitos de gasto pronto le llevaron a un endeudamiento creciente. Los pequeños ahorros que había conseguido acumular se evaporaron rápidamente. Le costaba pagar las facturas. El estrés de su situación económica afectó aún más a su rendimiento laboral. Distraído y preocupado, a Mark le resultaba cada vez más difícil centrarse en su trabajo. Su otrora fiable encanto y su capacidad de persuasión ya no parecían funcionar. Sus cifras de ventas cayeron en picado. Con el tiempo ocurrió lo inevitable. Mark fue despedido de su trabajo. Fue un golpe devastador. Sin ingresos estables, sus problemas financieros empeoraron. Solicitó numerosos puestos. Pero el mercado laboral era difícil. Y su edad y la reciente pérdida de empleo jugaron en su contra. Los correos electrónicos de rechazo se acumulaban. Cada uno de ellos era un recordatorio del deterioro de sus circunstancias. La libertad que antes apreciaba ahora le parecía una broma cruel. Las dificultades personales agravaron sus problemas financieros. El círculo social de Mark se había reducido desde que dejó a su familia. Los amigos que había hecho en su nueva ciudad eran en su mayoría conocidos. Personas que había conocido en el trabajo o en encuentros casuales. A medida que crecían sus problemas financieros, también su aislamiento. Las invitaciones a actos sociales fueron disminuyendo. Cada vez pasaba más tiempo solo en su pequeño apartamento. La soledad se instaló como una nube oscura. Mark se sentaba en su apartamento y se quedaba mirando las paredes. La soledad, antes atractiva, parecía ahora una prisión. Echaba de menos los sonidos de la vida familiar, la charla de Emma y Jack, y la reconfortante presencia de Melanie. Se dio cuenta de que la libertad que había buscado había tenido un coste tremendo. Mark empezó a reflexionar profundamente sobre sus decisiones pasadas. Pensó en la noche en que se había marchado, la nota que había escrito y el dolor que había causado. Recordó la mirada de Melanie cuando luchaba contra su trastorno de estrés postraumático y cómo se había sentido incapaz de ayudarla. Había pensado que marcharse resolvería sus problemas, pero solo había creado otras nuevas. La culpa le pesaba mucho. Los recuerdos de su familia eran agridulces. Recordó el primer recital de baile de Emma, a los partidos de fútbol de Jack y las cenas familiares en las que reían y hablaban de sus días. Estos momentos, que antes daba por sentado, ahora parecían precioso. Se dio cuenta de lo mucho que había perdido, no solo en términos de comodidad material, sino en el amor y la conexión que habían definido su vida. La espiral descendente de Mark no se debía únicamente a circunstancias externas. Se trataba del ajuste de cuentas interno al que se enfrentaba. Empezó a ver las pautas de su comportamiento, las formas en que había evitado la responsabilidad y buscado la evasión. Reconoció el egoísmo de sus actos y el impacto que tenían en sus seres queridos. La constatación fue dolorosa, pero también fue un paso necesario para comprender la profundidad de sus errores. Empezó a cundir la desesperación. Mark sabía que tenía que hacer un cambio, pero no sabía por dónde empezar. La idea de acercarse a Melanie y a los niños le llenaba tanto de esperanza como de miedo. Quería disculparse para explicarlo, pero no estaba seguro de que estuvieran dispuestos a escucharle. La carta que había enviado a Melanie era un primer paso. Sabía que haría falta algo más que palabras para reconstruir los puentes que había quemado, pero necesitaba mantener viva su esperanza. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo respuesta. A medida que los días se convertían en semanas, su situación siguió deteriorándose. Su apartamento parecía ahora una tumba. Las paredes se cerraron sobre él. Escribir la carta fue una de las cosas más difíciles que Mark había hecho nunca. Se desahogó. Reconoció sus errores y expresó su profundo arrepentimiento por haber abandonado a su familia. Pidió una oportunidad para explicarse y para ver si había alguna forma de avanzar. Mientras cerraba el sobre, sabía que su futuro dependía de la respuesta de Melanie. Cuando Melanie encontró la carta, la visión de la letra de Mark me trajo un torrente de recuerdos. Su reacción inicial fue de enfado. ¿Cómo se atrevía a intentar volver a entrar en sus vidas después de todo el dolor que había causado? Pero mientras leía la carta, sus emociones cambiaron. Las palabras de Mark estaban llenas de auténtico remordimiento y de un anhelo desesperado por arreglar las cosas. Pidió una oportunidad para hablar, para explicarlo, para disculparse. Melanie estaba en conflicto. Una parte de ella quería protegerse a sí misma y a sus hijos de más dolor. Pero otra parte de ella reconoció la sinceridad de las palabras de Mark. Sabía que enfrentarse a él sería difícil. Sin embargo, también comprendió la importancia del perdón y la curación. Después de meditarlo durante unas semanas, decidió reunirse con Mark. Sabía que sería un reencuentro tenso y emotivo, pero sintió que era necesario para su familia encontrar un cierre. Le llamó y acordó reunirse con él en un café tranquilo, lejos de los niños. La llamada fue breve e incómoda, pero preparó el terreno para su esperada conversación. Llegó el día de la reunión y Melanie sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Llegó pronto a la cafetería y eligió un rincón apartado donde pudieran hablar sin interrupciones. Mark llegó poco después. El peso de su historia común pesaba mucho entre ellos. Mark empezó disculpándose. Habló de su arrepentimiento, su soledad y la comprensión de lo que había perdido. Admitió que marcharse había sido un error, un intento cobarde de eludir sus responsabilidades. Melanie escuchó en silencio. Sus emociones se arremolinaban. Pudo ver el dolor en los ojos de Mark y oír la sinceridad en su voz. Habló del vacío que sentía sin su familia y de su deseo de volver a formar parte de sus vidas. No pidió perdón directamente. Parecía saber que era algo que tendría que ganarse. Cuando terminó de hablar, se hizo un largo silencio. Melanie respiró hondo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Le contó la lucha a la que se habían enfrentado ella y los niños tras su marcha, el dolor de su ausencia y la resistencia que habían desarrollado. Dejó claro que sus vidas habían seguido adelante. Mark asintió. Tenía lágrimas en los ojos. No esperaba un perdón instantáneo ni que las cosas volvieran a ser como antes. Simplemente quería una oportunidad para enmendarse, para demostrar que había cambiado y que estaba dispuesto a esforzarse por reconstruir su relación. Pidió la oportunidad de formar parte de la vida de Emma y Jack, aunque solo fuera una pequeña parte. Melanie seguía teniendo conflictos, pero vio la seriedad de la súplica de Mark. Ella aceptó darle una oportunidad. Habría límites claros. Sin embargo, tendría que demostrar su compromiso y volver a ganarse su confianza. Decidieron tomarse las cosas con calma, empezando por visitas supervisadas con los niños y reconstruyendo gradualmente su conexión. Le habló a Mark de su nuevo trabajo y de cómo había transformado sus vidas. Describió cómo Emma y Jack se habían adaptado y habían prosperado, a pesar de las dificultades iniciales. Mientras Melanie hablaba, Mark se dio cuenta de que se había perdido muchas cosas, los hitos, las victorias e incluso los momentos cotidianos que componían sus vidas. Lo sé, no puedo deshacer el pasado, dijo, con la voz entrecortada por la emoción, pero quiero volver a formar parte de vuestras vidas. Quiero ganarme de nuevo tu confianza y estar ahí para Emma y Jack. Sé que llevará tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Melanie le miró. Su expresión se suavizó. Pudo ver la sinceridad en sus ojos y su genuino remordimiento. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero también creía en el poder del perdón y de las segundas oportunidades. Lo hemos superado, Mark, dijo Melanie con firmeza. Hemos construido una nueva vida, y es buena. Pero no negaré a Emma y Jack la oportunidad de tener a su padre en sus vidas. Si estás realmente comprometido con el cambio, tienes que demostrar que estás aquí para quedarte. Que estás dispuesto a esforzarte por reconstruir lo que estaba roto. Mark asintió. Comprendió la gravedad de sus palabras. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a afrontar los retos. La oportunidad de volver a formar parte de la vida de sus hijos era una oportunidad que no desaprovecharía. Cuando se separaron, había una sensación de tímida esperanza. Melanie le había mostrado la fuerza y la resistencia que les habían llevado a través de los tiempos más oscuros. Mark estaba lleno de pesar, pero también con renovada determinación para hacer las cosas bien. Le habían dado una segunda oportunidad. Se comprometió a ganarse de nuevo su confianza y a reconstruir su familia. Mark sabía que reconstruir su relación con Emma y Jack llevaría tiempo, paciencia y un esfuerzo inquebrantable. Empezó dando pequeños pasos. Se presentó sistemáticamente y demostró su compromiso. Acudía a sus partidos de fútbol y actos escolares y poco a poco se fue ganando su confianza y respeto. Al principio, Emma se mostró cautelosa, pero con el paso del tiempo, empezó a abrirse a su padre. Vio esfuerzos sinceros y empezó a compartir sus logros y sueños con él. Jack era más joven y más indulgente. Rápidamente abrazó la presencia de su padre. Pasaban los fines de semana jugando al fútbol y construyendo maquetas, creando nuevos recuerdos que lentamente curaron las viejas heridas. La persistencia de Mark dio sus frutos. Estuvo a su lado como no lo había estado antes. Sobre todo, había aprendido a escuchar, apoyo y animar. El vínculo entre ellos se hacía más fuerte cada día que pasaba. Emma y Jack vieron el cambio en su padre y empezaron a creer en su compromiso con su familia. A medida que pasaban las semanas y los meses, la familia encontró un nuevo equilibrio. Celebraron las pequeñas victorias y afrontaron juntos los retos. Mark y Melanie compartían el mismo objetivo, el bienestar y la felicidad de sus hijos. Sus interacciones se volvieron cooperativas y respetuosas. El dolor del pasado seguía ahí, pero ya no definía su relación. Melanie observó la transformación con cautela. Vio el impacto positivo que la presencia de Mark tuvo en Emma y Jack y reforzó su decisión de darle otra oportunidad. El viaje no había sido fácil, pero el progreso era innegable. Su familia se estaba curando. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, las risas y el calor llenaron la habitación. Fue un momento sencillo, pero representaba mucho más. Fue una noche de esperanza renovada. Melanie sintió una profunda satisfacción. En su corazón, sabía que habían superado la tormenta y encontrado un lugar de paz y renovación. Mark miró a su familia con el corazón desbordado. Para él, su historia era una historia de redención, resiliencia y el vínculo inquebrantable de la familia. Lo habían aprendido a pesar de las dificultades. El amor y el apoyo podrían conducir a un futuro mejor. Melanie, Marca, Emma y Jack habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Y ahora eran más fuertes y estaban más unidos que nunca. ¿Tienes alguna historia de una familia que haya atravesado un valle de oscuridad y, aún así, haya encontrado el camino de vuelta? Cuéntenoslo en los comentarios, que nos encantaría escuchar. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo video.